Música Bendito Padre por sus consejos Que bendición pa' andar entre el refuego Cargo a los dialos cargando cuernos Puro cabrón que no le tiembla el dedo Y acá por Jalisco por los bulevares Se ve por los cerros aire Por los mares el mes de septiembre Es para enfiertarse cuando agarro vuelo Ya ni quien me pare Y si dan respeto lo respeto Y si no pues aquí me les presento Soy el señor miedo Dos cerros es mi clave Cuatro letras bien puestas Gente nueva lista pa' accionar Grupo Alicomando Con los rostros bien tapados Y en nuestros blindados Los del M trae y el mando Cuenta con mi apoyo Al dos y al tres un saludazo Y aquí seguimos bien firmes Por Jalisco chicoteados Y su compita Y van Orozco viejo Con todo respeto viejo Ya se la sabe Y acá por Jalisco por los bulevares Se ve por los cerros aire Por los mares el mes de septiembre Es para enfiertarse cuando agarro vuelo Ya ni quien me pare Y si dan respeto lo respeto Y si no pues aquí me les presento Soy el señor miedo Doble R mi clave Cuatro letras bien puestas Gente nueva lista pa' atacar Grupo Alicomando Con los rostros bien tapados Y en nuestros blindados Los del M andan rifando Cuenta con mi apoyo Al dos y al tres un saludazo Y aquí seguimos bien firmes Por Jalisco reportado Altyazı M.K.